Un ambiente navideño invada las calles de Jinotepe. Con la llegada de los aguinaldos, las graduaciones de los estudiantes y el fin del año escolar, los vendedores y comerciantes sienten ya un aire de Navidad. Uvas, manzanas, juguetes, asesorios para adornar las casas con motivos navideños y toda clase de artículos se ofrecen en la ciudad de Jinotepe. Que vendemos tal vez media libras, uno va que por allá una libra, media libra, cuatro onzas. Y así crees que va a haber un cambio. Vamos a ver, tal vez para estos días de diciembre, tal vez. Pues bueno, todos creo que estamos esperando. Ya desde hoy se mira más movimiento en el mercado, la gente. Hay aguinaldo, ¿verdad? Sí, el aguinaldo, lógicamente. Los bancos están llenísimos, total. Entonces, ahí, todos estamos esperando que sea un buen fin de año, que la Navidad sea buenísima, que todas las familias estén unidas. Creo que eso se espera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien vuelve a quitarla? Sí. ¿Sí? ¿Está vendiendo un poco más? Gracias a Dios. ¿Y es de las polémicas? ¿No sabes que vendramos más? ¿De las haranas que tenemos? Definitivamente, Navidad ha llegado. Con la Navidad, también, tristemente, aparecen los timadores. Los robos aumentan. Así que, estimados televidentes, de más noticias, tomen precauciones. Eviten caminar con cantidades fuertes de dinero. Desde Ginotepe, Carazo, con imágenes de Eliezer Blas, para más noticias en menos tiempo, les informó María Ángel Quiroz.